Oportunidad y muerte de los partidos, o lo que queda de ellos, ¿sí? O lo que queda de ellos. Esto es lo que escribí para este viernes 17 de abril. Andrés Manuel López Obrador siempre ha sabido su peso en un proceso electoral. Cuando militó en el PRD fue su candidato presidencial en 2006 y 2012, uno era el partido, el PRD, como se vio en la pobreza de las intermedias sin él de 2009 y 2015, y otro era el PRD con López Obrador en las boletas, en las boletas presidenciales. En Morena, que sigue el modo PRD, eso no ha cambiado. Uno es Morena con el presidente en la boleta, como fue en la elección presidencial de 2018, cuando arrasó el presidente, no Morena el presidente, con el 53% del electorado y 30 millones de votos, y otro será sin él en la elección intermedia de 2021, como con el PRD. De acuerdo a una encuesta, un estudio, un sondeo del diario El Financiero, Morena ha caído de un reconocimiento del 40% en diciembre de 2018 a apenas un 18% el mes pasado. Y eso es, eso es producto de la debacle, la lucha por el poder al interior de un partido, Morena, que permanece en modo movimiento, donde los intereses personales y grupales son los que dominan, no el proyecto de gobierno, no el proyecto presidencial, no el proyecto de partido, no, los intereses de los grupos que antes llamaban tribus en el PRD. Y por eso se ha impedido que Morena pueda resolver quién es su dirigente nacional desde hace más de dos años. Apenas, apenas han logrado designar un presidente interino después de dos años. No puede Morena, con la condición de ser partido. Hoy Morena es un lastre para el proyecto político del presidente López Obrador y no una plataforma. Sus actuales 18 puntos de reconocimiento coloca a Morena apenas por encima de las miserias del PAN, un 10% de reconocimiento del PRI, 8% de los demás partidos, ni hablar, ¿sí?, ni figuran, ni figuran en ese sondeo. Este escenario, con el presidente de la República, con Andrés Manuel López Obrador, quiero decir, en la presidencia de la República, y con Morena, con un partido fuerte, debía ser una oportunidad de oro para el proyecto de López Obrador de transformación, claro, de contar con un partido competitivo y una oposición anulada, anulada, como la que es hoy. El partido competitivo no lo tiene, es un desastre, pero la oposición sí está anulada, no existe. Morena está desmantelado y los otros partidos son apenas cascarones, pavesas, diría Agustín Lara, incapaces de competir. De ahí que López Obrador, sabedor del peso electoral que tiene, porque esto lo entiende como a nadie, mejor que nadie en esto de la política, haya recuperado el proyecto de plantear en las elecciones intermedias la consulta de su revocación de mandato, sabiendo que sólo así podría mantener, no la presidencia, con la presidencia no tiene problema alguno, sino la mayoría legislativa en San Lázaro, que es lo que está en riesgo. Y con esto, y con eso está en riesgo, ¿sabe qué? Su proyecto de grandes reformas en la segunda mitad de su gobierno, porque no va a alcanzar esa mayoría absoluta, porque Morena como partido hoy no existe. Sólo sería el factor López Obrador en la boleta lo que le daría esa mayoría a Morena. Pero en el Senado, Morena no tiene la mayoría calificada y por eso no va a pasar. La consulta para la revocación del mandato se va a quedar para el 21 de marzo de 2022, como señala la reforma constitucional que se publicó el 6 de marzo pasado apenas, y por eso va a ser un desastre lo que es Morena. Morena no es un partido, nunca lo fue. Fue un movimiento, lo sigue siendo. Hoy Morena es López Obrador. Morena sin López Obrador no existe. Y López Obrador sin un partido como Morena en una elección intermedia no va a poder ir muy lejos en sus proyectos.